esta semana nos vamos otra vez a la ciudad de Baix provincia de Tarragona y si estabais pensando que pasó finalmente con el Clio 16 válvulas pues me lo quedé y si queréis saber qué haremos con él y se arrancó finalmente una vez en la nave no os perdáis el capítulo de hoy adiós perdido dios maricarmen me llamo Marc y soy un enfermo de los coches y para los que no visteis el primer episodio os dejo un pequeño resumen de lo que pasó con el Clio 16 válvulas cuando lo encontramos escondido en un parking por más de 10 años creo que es un piso más para abajo ahora sí que aquí perdidos no pensaba que me perdería en el parking bueno maricarmen un placer conocerte aquí detrás no está esa maravilla estáis preparados para verlo bueno vamos a sí bueno vamos a ponerla una encima de la otra pero positivo o negativo de momento positivo o negativo así sabemos que no hemos conseguido ahora que vaya armando pero no pasa nada le pasa lo mismo intentado lo hemos intentado se tendrá que hacer más cosas no sé si me imagino que ahora sí que ha desconectado la alarma pero no acaba de querer arrancar así que vamos a ver qué podemos hacer con él finalmente me compré el Renault Clio 16 válvulas y la verdad es que aún no sé qué voy a hacer con él lo dejaré tuneado tal y como está o lo voy a dejar otra vez completamente original quizás volver a su estado original sería imposible por el coste la verdad es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer pero en este episodio invito a Oriol del club Clio 16 válvulas y William España para que me ayude a decidir y qué hicimos para arrancarlo le hemos hecho un montón de cosas como bueno ahora realmente no viene porque una vez arrancado salía refrigerante por todas partes en el circuito así que vamos a empezar por cambiar todo el circuito de refrigeración radiador termostato vaso de expansión los 13 manguitos los vamos a poner nuevos de silicona le vamos a limpiar el bloque con uno de los mejores productos de limpieza del sistema de refrigeración como soltec limpiador de radiadores y luego seguiremos con un completo servicio porque siempre me pasa lo mismo esto es un cambio de aceite sin capó sin capó esto cagó este mira mira el problema que tenía este coche se calentaba porque no estaba al lado del termocontacto que va aquí y enciende el ventilador si funcionaba sulfatado pero funcionaba el ventilador cuando llegaba la temperatura cuando quería esto no no es buena conexión pero funcionaba yo lo he probado tres veces de te ha dado la casualidad pero esto es un problema está aquí y aquí ya lo veo súper sulfatado aparte mira cómo están todos los manguitos que crujen encima mira este está uy está a punto de reventar ese de ahí ya lo veo sí sí está fatal bueno por eso he comprado todos los manguitos ya cuando cogemos los coches les hacemos un servicio como dios manda qué vamos a hacer con ese radiador tirarlo a poner uno de nuevo no se puede limpiar se puede intentar de limpiar podemos desulfatar también no eso nuevo está tiene de mierda bueno yo como catalán reciclo mucho más él lo va a poner a la venta en wallapop diciendo radiador nuevo casi nuevo bueno no te dejo haciendo tu trabajo yo me voy a seguro con el mío que el pintor me dejó el coche hecho un asco de sucio estoy ahora limpiando pronto lo veréis ahí detrás está dime dos opciones o sea ponemos intercambiador nuevo o dejamos el ponemos un intercambiador que hay sin conectarlo al agua está roto está podrido a que si los tubos podridos o sea sí sí ya lo veo o sea ese intercambiador no se le puede poner el agua te has encontrado que el intercambiador estaba podrido podrido he quedado con el tubo en la mano sí 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 y tiene el hierro aquí sí sí el hierro del intercambiador todo fatal fatal ya lo veo bueno pues también tendremos que buscarlo en un intercambiador y bueno ir sumando es un no parar sí mar que el intercambiadores en wadapod no hay no hay bueno vamos a tener que buscarlo en otro sitio ya los hemos encontrado así donde sí ah vale perfecto y baratito bueno si 60 lo que pasa sabes que pasa miguel que 60 de esto 50 de otro 60 de otro y los manguitos que hemos comprado de silicona que tal bueno habré que adaptarlos porque tampoco son correctos no del todo joder cómo está el panorama podemos saber si son de silicona auténticos por eso con fuego sí y queda ceniza blanca ya pero no 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 solo un poquito aquí queda ceniza blanca aunque sean negros que la ceniza blanca con fuego es una curiosidad es que lo hacemos con los tuyos vale 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 vamos pero hoy os voy a enseñar el coche con detalle y compararemos con un 16 válvulas sin tunear y me pregunta a vosotros es la siguiente vosotros lo restauraríais al 100% para dejarlo otra vez original o le destunaríais un poquito y a disfrutarlo me lo decís en los comentarios pero vamos a escuchar a Oriol ahora esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno Columbus mirad hemos viajado al pasado estamos en un concesorero Renault de los 90 y aquí tenéis lo último que acaban de sacar el Clio 16 válvulas el de serie y la serie limitada Clio 16 válvulas Columbus serie limitada con taboneras espejos específicos sólo han hecho cinco unidades no habréis visto ninguno una 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 sólo se atrevieron a hacer la es un prototipo no habréis visto ninguno igual es único y luego está el normal que habéis visto siempre el de serie el de serie que nadie quiere pues esa serie Columbus limitado sólo hay una unidad sí está aquí y este es el que no queréis estamos es el de serie totalmente en la Renault de Olesa años 90 y estamos es la Renault bueno chicos más o menos ha ido la cosa así me compré un coche Clio a 16 válvulas ya lo visteis en el anterior vídeo un poquito tuneado y vamos hoy averiguar lo que es un poquito tuneado así que pensé hace un par de años hicimos un vídeo con un Clio 16 válvulas y un William y salía un chico Uriol que tenía unos 16 válvulas casi 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 100% original y le llamé y le dije oye porque no me traes el coche y comparamos y tú que sabes ver las diferencias me dices si está tuning o un poquito tuning o prácticamente está como de original porque no te pases y me lo miras y esto es lo que ha hecho ven aquí Uriol ¿qué? Buenas tardes Marc Buenas tardes Uriol Dígame ¿Qué? ¿Cómo está el tema? ¿Lo ves un poquito tuneado? Lo veo un poquito tuning la verdad es que sí no lo dejarías así no yo no soy un friki de la serie yo dejaba como salió de casa evidentemente pero sigue siendo una muy buena unidad sin bollos sin óxidos kilómetros mínimos es una unidad para restaurar a la perfección Marc yo también lo pienso he comprado muchas cosas dentro de un rato lo vais a ver porque le voy a decir si es fidedigno ¿a que sí que se dice así? si es fidedigno y he tenido ya sorpresas cosas que compras que dice 16 válvulas y te envían y no lo es así que ahora Uriol nos va a explicar lo que él piensa de mi unidad y vamos a ir mirando pieza por pieza así que no os marchéis porque ahora Uriol va a sacar todo lo que sabe él de los 16 válvulas Uriol empieza bueno Marc a destrozarme mi unidad del coche no hombre no a buscar las 7 diferencias vale creo que encontrarás más de 7 y más rápidamente bueno va empezamos de arriba por abajo se ve bien la insignia cosa difícil es correcta siguiente detalle tenemos la maneta de abrir la puerta no va pintada es de plástico normal le falta el cierre es verdad está simplemente de color gris recuperar el plástico le faltan las molduras hay que cambiar el intermitente y evidentemente los retrovisores el estilo mp3 m3 no le pertoca que más hay en la parte lateral en la parte lateral evidentemente las molduras faldones de debajo va a ser que ahí no tienen que estar Marc aquí tenemos lo original y aquí tenemos mis modificaciones en el otro lado me has dicho también que en el tapón como si de la vuelta el del 16 es plano totalmente plano y en el suyo pusieron el de un Clio de una edad más moderna y que está rehundido exacto exacto veis tiene un pequeño agujero aquí vale que más parte trasera o también también siempre hay fallos el señor pedazo de alerón tuning no pertoca es mucho más sencillo y de plástico negro le queda más guapo el mío eso lo podríamos discutir otro fallo le falta el limpia le falta el botón de abrir el portón falta todo y toda la moldura también la tengo si si es sólo me falta el botón ahora luego miramos a ver si es la suya y el faldón de abajo este faldón va a ser que tampoco le pertoca Marc el tuyo no tiene este plastiquito o sea termina aquí no en esta parte esto le sobra es un añadido esta pieza de aquí es totalmente añadida bueno esto tiene fácil solución el tubo de escape es este es original es el original y el mío también digamos que es un poco tuning que es una gran marca de remus no lo vamos a criticar no no es el suyo bueno luego en el techo también tenemos aquí dos agujeros uno que parece ser que en su día debería ser una emisora o lo que fuera y la antena es muy pequeñita pero realmente renault le ponía una antena de kilómetro sí 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 era su día y era súper súper grande la antena que ponían es que os podéis fijar mirar qué debe hacer esta antena un metro más de un metro no más de un metro no pero de 80 a 100 no se lo quita nadie sí sí es que no sé si lo podéis ver pero es que es larguísima sí 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 estás relajado estás relajada luego si se deja algo murió nos lo dices cristales los cristales son todos originales sí pero espero el pintado no no se tiene que estar sin pintar tengo tres los de atrás y la luna trasera también pintada una luna del serie limitada columbus que es guardián y que no es renault y que tiene la franja verde que eso tampoco tampoco le perdoca debe ser una luna de la cambia para las de repara sí 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 quién sabe lo que lo que tuvo esa luna bueno bueno delante y en el frontal marc evidentemente las máscaras de los las pestañas extrañas en las pestañas no tienen por qué estar esto no sería fideric y el emblema de renault le falta le falta el emblema pero sí que también le falta el hundido donde iba colocado el emblema porque es totalmente sin escarbar para encontrar eso que está pintado de amarillo es una tapa ciega no vamos a mirarla vamos a mirar la parte delantera del original de esta manera podremos asegurarnos de cómo está es una tapa ciega así simplemente un plástico y hasta de color gris y ya está y esto también lo tengo y es el original de fase 1 comentado también lo tengo y ahora te lo enseño me faltaría el logo que me han enviado uno incorrecto que también te lo voy a enseñar y bueno hay otras cosas que me han enviado incorrectamente ha sido una lástima bueno quizás lo hubiera tenido que comprar después de haber venido uriol aquí mira ahora te enseño todo lo que lo que he comprado de exterior que es incorrecto ahora vamos a vamos a ver el interior en un rato vamos a poner esto mira las molduras exteriores estas son las que tengo que ya se las ha mirado antes uriol me ha dicho que estas tres son correctas pero si había ponemos una más corta que la otra y esta no es de renal que 16 válvulas es de un clio normal es más larga las de 16 válvulas son más cortas quieres enseñarnos pues hacemos la comparativa vais para que porque si no se entiende hasta que no lo pones encima estas las demás te das cuenta veis ves la corta vale la que va perfecta si vamos al otro lado que sería que estamos larga que no se nota cuando está en el piso pero en cambio cuando se pone señores es más larga larga es curioso que es como que un centímetro 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 y medio centímetro en medio más larga más larga pregunta es eso será debido a por la anchura de las aletas que pasan que supongo que si el bombado tendría que ser más corto por el bombado que lleva vaya bueno esto será difícil por lo que veo luego me has preguntado si esto era original lo que yo tenía esto si es original este es el origen completamente original bueno no está pintado en amarillo porque les gustaba el rollo amarillo pero es un adhesivo pintado si pintado está pero bueno por grapas las he comprado tornillos ya las tengo a esto que esto será muy difícil encontrar debajo del mío bueno además tengo el el alerón que no sé si es el suyo pero está pero está pintado está pintado se tendría que sacar toda la pintura exacto pero evidentemente es el suyo y este alerón como va sujeto porque aquí veis los tornillos pero allí en tu cristal van grapas y la grapa como se sujeta en el cristal y si ahí no hay nada habrá que hacer los agujeros y buscar las grapas que las encontrarás en reloj no va como con unos remaches no sería más fácil comprar un portón de 16 válvulas y ahorrarte todo este trabajo que hay bastante por lo que veo hombres en el encuentras de color negro y con los de cristal sin tintar evidentemente será mucho más fácil y mucho más barato es lo que yo pienso luego te quería enseñar también menos veis estos no son correctos los correctos en un poco más amarillos no tan naranjas estos dos nada de nada esto es mucho más moderno y mucho más grande está nada de nada y luego me has dicho que si los retrovisores complicados son los suyos los retrovisores son son los suyos también tengo el filtro pero lo mejor es el otro espejo que tiene que explicar algo que tiene debajo bueno curiosamente el este espejo esto aquí es la sonda de temperatura ambiente que de marca dentro y evidentemente la lleva apuesta por donde también es correcto vaya no no estaría tan mal también lo compré ya un vaso de expansión porque el otro está lleno de chocolate fíjate lo que tengo aquí la caja filtro que es la suya así que vamos a poner todo esto aquí dentro y luego te enseño vamos al interior vamos al interior y te voy a enseñar todo lo que tengo del interior bueno primero los 6 x 9 si no son de la época no de queda feísimo estaba pensando también he visto que vendían y estaba pensando pues vendían una por 40 en wallapop esto me cuesta a mí como unos 100 euros tapizarla bien vale pero de qué color era era de color negro yo creo y es de color negro y por 40 euros ya la fuerza que sí que vale la pena vale muchísimo la pena sí porque está además está mal por aquí se tendría que retapizar todo arreglar los agujeros o sea esto me va a costar como mínimo 100 euros arreglarlo mejor pues ya una de nueva una de nueva acabó el problema vamos a cerrar esto vale pues vamos a mirar el interior como tú quieras el interior a ver el interior que tenemos evidentemente franja amarilla no es adhesiva es fácil de sacar se saca y punto los altavoces el renault clio no los lleva en la puerta los lleva aquí me di cuenta enseguida cuando entré en el coche y vi los altavoces dije madre mía pero tengo solución ya para esto mira que encontrado en una semana que hace que tengo el coche muchas noches de igual a poco hoy hace siete días exactamente que tengo el coche y como podéis ver tengo ya un montón de piezas me falta bastante pocas cosas me falta estás bien ya con el tapizado está un poquito estropeado pero quizás pero bueno puedo utilizar el tapizado del mío que está de dos a mucho mejor sí y también pues las piezas que le faltan pues poner las pones sí 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 así que esto ya lo tendría el tapizado está bastante bien del mío también tiene estos buenos bollecitos van fuera si son bonitos preciosos son bonitos estos mollecitos de aquí que también lo quiero sacar otro detalle el pomo es de turbo si no es de 16 válvulas y si de un renault 5 y que se deben valer bastante dinero estos pomos luego el desconectador de batería que tienes aquí es horrible aparte se horrible ahí va el reloj mira lo tengo aquí dentro yo hombre hombre que te parece sorpresa qué te parece y luego también tengo un montón de otras cosas que me estabas diciendo los las grapas de las molduras de las puertas bien estas son las grapas de la moldura perfecto de las molduras y luego tengo también mira que hay los bombines hombre sólo me falta el bombín del portón bueno qué es lo que estaba pensando por este motivo buscar un portón entero y ahorrarme ya todos los problemas así que varias cosas tengo también he comprado todos los manguitos de silicona y esto ves es lo que te estaba a ver lo vamos a poner detrás está cerrado el maletero sí es el frontal aquí es el original es el original si le faltan los taponcitos los tienes no pues no tengo los taponcitos bueno pues sin taponcitos había un taponcito sí señor es un para tapar el tornillo que va detrás no sé si no lo saque yo lo sacó javier se lo tengo al está guardada igual están guardados y quizás lo tiene por aquí dentro y aquí he comprado todo esto a ver ahora se enseñaremos lo que me han enviado esta gente francesa para mi clio que se han equivocado ay que me han enviado 16 y correcto pero esto es del fase 1,5 si el 16 al fase 1 no sé si se puede lo lleva el embellece de abrir y enseñarlo y luego también veis me enviaron también esto esto es incorrecto no es de un fase 1 si queréis o si vamos a enseñaros lo que me han enviado y lo que hay no veis no no es el mismo jajaja vaya mierda aquí lo puedes ver también los intermitentes no es correcto no es correcto así que bueno tocará devolverlos bueno no porque te cuesta más el porte que es igual a pop si vamos a tener que venderlo en gualapop así que guardamos en su sitio si totalmente nuevo y bueno vamos bueno pasa si cosas pasa luego tiene el tablero que tiene todos los marcadores blancos que no son así son negros y por lo demás está todo muy entero ya te he dicho que era una muy buena unidad el volante es original la tapa de la piña es original la tapa de la piña esta de aquí te refieres esto y esto es original y difícil de encontrar pues estoy bien contento ya los tengo los encontrado ya aquí en esparraguera un amigo mío motor 79 los tenía y los tiene todos negros así que voy a ir a buscárselos también los pedales son incorrectos el del acelerador es correcto los otros dos simplemente llevan dos tapas que no son no son estas las metálicas y que más le ves alguna cosa más así a voz de pronto no todo parece correcto hay alguien que le gusta mi cliente sabes porque esta señora tenía perro y él está poniendo el perro ven se está ahí diciendo qué pasa aquí esto huele a perro dónde está el perro es increíble porque esta señora sí que tenía perro y lo sé porque mira vamos a mirar el otro ya verás lo que le pasa sí 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 pues aquí está la prueba y todavía nos lo acaba de decir también nos lo acaba de confirmar no eso será lo más fácil de encontrar la gente de express repair desde donde llevo los vehículos esto me lo me lo ponen y ya está así que mi idea ahora es transformarlo totalmente stock o 100% original en el interior y en el motor me faltaba el filtro solo no habían hecho ninguna modificación es un gran que voy a cambiarle el radiador voy a cambiar el vaso de expansión originales lo único que voy a hacer es lo que te he dicho los manguitos de silicona porque son de la marca samco y es una marca americana muy buena que tienen si es una mejora y no me sabe mal es una marca americana que tiene siete capas valen como 50 euros más caros que las otras marcas de silicona pero no tienen nada que ver con él con el producto la calidad que tiene porque estos están hechos en américa no en china y el exterior pues no sé qué decirte no sé si lo voy a dejar tal como está porque esto recuperarlo valdría una fortuna aureol bueno yo lo recuperaba mar yo lo que voy a hacer es lo voy a llevar a tres chapistas ya les voy a pedir un presupuesto a ver si se atreven a darme un presupuesto para volverlo ya tengo todas las piezas lo que voy a hacer es comprarlo todo que creo que ya lo tengo casi todo y y hasta mirar y mirar a ver qué presupuesto me dan y si no se va de madre pues lo tiras lo tiro para adelante pero lógicamente el día 27 que hay si no me equivoco si quieres el 29 de abril 29 de abril la quinta trovada de renault el clio 16 válvulas y williams os esperamos en san martí de touz si sois amantes de renault y deportivos no lo dudéis ahí os esperaremos y cuánta gente hubo la última la última vez hubo unos 100 vehículos renault de deportivos 100 vehículos 100 vehículos y cuánta gente más aún nos mueven si algo están alrededor de unas 200 250 personas se mueven por ahí dos por coche dos personas por coche normal y que hay ambiente de música música o sea esta o si no no una música tenemos una persona del pueblo que nos ayuda hacemos un almuerzo para los participantes que vienen una ruta turística por las cercanías y después damos la opción de quedarse a comer en el bar del pueblo también para el que quiera y esta vez el día 29 que es un sábado es un sábado voy a ir con mi clio 16 válvulas uno de uno uno de uno y voy a estar ahí así que si queréis ver el coche en persona no os perdéis o no os perdáis el evento que hace esta gente que es impresionante día 29 de abril san martí de touz os voy a dejar en el enlace en el comentarios la información de este evento por si queréis ir pues bueno pues muchas gracias por venir te lo agradezco por y lo agradezco solo te voy solo te voy a pedir una cosa es si me dejas las llaves de tu coche para darme una vuelta evidentemente las tienes puestas perfecto pues en un momento me voy a dar una vuelta con el 16 válvulas porque yo aún no lo he podido hacer con el mío bueno sí que lo he hecho pero a 30 kilómetros por hora y luego me reventó un manguito y bueno tuve que parar y se acabó y todo el espectáculo así que me he quedado con las ganas y hay paradías porque hemos encontrado un montón de cosas que luego os lo voy a enseñar en el motor así que me voy a dar una vuelta y le cojo un poquito ya de idea de lo que me puede esperar con un 16 válvulas así que vamos a la prueba dinámica bueno ya estamos aquí clio 16 válvulas del año 91 aún es más antiguo que el mío un primera un primera serie como suena doscientos diez mil trescientos once kilómetros vamos a subir la ventana coche totalmente original Uriol vino hace quizás más de dos años vino a Rellinás a una carretera de Rellinás para hacer unos vídeos que hicimos de este vehículo y ya me quedé con las ganas de comprar uno en ese momento no lo probé y ahora he tenido la oportunidad y dices pues vamos a probarlo a ver qué es lo que yo me puedo esperar cuando tenga el mío ya funcionando madre mía cómo acelera este coche y cómo suena me encanta me encanta tengo que bajar la velocidad porque ya tengo un coche delante la aceleración es brutal de este 16 válvulas coche que sustituyó al Renault 5 GT Turbo y realmente era mejor en todo según los expertos de automoción de su día reduce muy muy bien cambia fantástico qué ganas que tengo ya de tener el mío recupera en segunda brutal en el paso este de curva tan cerrada de esta rotonda pues espectacular y la aceleración la aceleración aquí en subida madre mía wow te quiero Oriol te quiero gracias por dejármelo madre mía madre mía wow muy muy interesante una grata sorpresa la que me ha llevado conducir a este Clio 16 válvulas no pensaba que eran tan divertidos es que los coches de hoy en día realmente no transmiten nada tengo ya ganas de ponerme a trabajar en el mío y dejarlo si puedo igual que el de Oriol yo con el mío me pude dar una vuelta pero creo que la velocidad máxima que lo puse fue 60 kilómetros y estaba temblando una barbaridad los neumáticos no caducan pero sí que se estropean y 10 años en la misma posición pues lógicamente dejaron esos neumáticos cuadrados y ahora para ir a probar el coche que va nada de nada bueno a este no no se le tiene que hacer nada a este coche está para disfrutarlo ya madre mía como recupera es que espectacular aquí porque la carretera esta es muy mala de entrada en la nave pero recupera espectacular este coche bueno chicos llegamos a la nave así que me encantó este Renault Clio 16 válvulas y si os gusta lo que hago pues ya sabéis cada jueves en Mars Garage así que hasta hoy es todo Uriol ¿te lo vendes? me llamo Mark y esto es Mark's Garage ¿Pusınız? ¿Pu a a p Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte y hasta hoy es todo amigos.